¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este espacio de actualidad universitaria recordándoles que hoy finaliza el plazo, el plazo de matrícula para las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Tienen más información en la web estudios.umh.es. Bien, pues en los próximos minutos les vamos a informar también de otros asuntos, pero antes quiero que reciban el saludo de mi compañera Judith Alcalá, el de Manu Martín Albo al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es viernes 17 de febrero de 2017 y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Entrevista La Universidad Miguel Hernández acoge la semana que viene, del 23 al 26 de febrero, la octava Jornada Estatal de Ingeniería Industrial. Y para conocer más detalles acerca de este evento, hoy hablamos con Adrián Rodríguez, delegado de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH y con Bárbara Espinosa, subdelegada del Grado en Ingeniería Eléctrica de esta universidad. Concurso Las cinco universidades públicas valencianas se sumen a la convocatoria del Premio Sambori 2017. ¡Ponencia! El director de la Escuela de Rock de la UMH, Álvaro García del Castillo, participa en la primera Feria Universitaria de Turismo en Alicante. Y hablamos también de ciencia. Un trabajo en el que participa la UMH defiende que el estudio del comportamiento es fundamental para la investigación en neurociencia. La Universidad Miguel Hernández acoge la semana que viene, del 23 al 26 de febrero, la octava Jornada Estatal de Ingeniería Industrial. Estas jornadas nacen de la mano del Consejo Estatal de Estudiantes de Ingeniería Industrial, así como de la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería de Ámbito Industrial. Y para hablarnos de todos los detalles de esta jornada, tenemos con nosotras a Adrián Rodríguez Moreno, delegado de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández, y también a Bárbara Espinosa, subdelegada del Grado en Ingeniería Eléctrica de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito con qué objetivos se realizan estas jornadas. ¿Qué se pretende con ellas? Pues el objetivo de estas jornadas es mostrar lo mejor de la industria de Elche, y de Elche en general, así como la universidad, y que todo aquel congresista que venga, pues se lo pase de la mejor manera posible y que quede encantado y quiera volver a venir y enseñar la industria de ingeniería a futuros ingenieros. Dar visibilidad, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo surgió la idea de traer estas jornadas aquí a la UMH? Pues, bueno, desde la Delegación de Estudiantes siempre somos muy participativos a nivel de estas dos asociaciones, ¿no? Que son el CREI y la RITI. Bueno, ya hemos organizado algún congreso, pero nunca habíamos organizado estas jornadas. Así que, bueno, dijimos, la octava edición, estamos preparados, ¿por qué no? Vamos a mostrar y que los estudiantes a nivel estatal de ingeniería industrial se puedan reunir en la ciudad de Elche y en la Universidad de Miguel Hernández. Ha sido difícil esa organización, mucho trabajo detrás, ¿no? Muchísimo trabajo detrás, la verdad. Yo creo que no somos ni conscientes de todo el trabajo que hacemos, que estamos llevando a cabo desde el mes de abril prácticamente, todo cerrando, nos hemos vuelto tesoreros, de protocolo, relaciones públicas, de todo un poco. Pero bueno, es una parte más que aprender. Bueno, en el programa vemos que hay ponencias, visitas a empresas o talleres, pero de manera general, ¿cuáles son los temas sobre los que van a versar las jornadas? Pues tenemos diferentes temas, uno de ellos es una mesa redonda sobre la mujer en la ingeniería, que yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos, junto con el casco de neuroingeniería y diferentes visitas al parque empresarial y así como empresas de la zona. O sea, con un poquito de todo, ¿no? Va a ser muy ameno. Sí. Bueno, y para aquellas personas que estén interesadas, ¿quién puede participar en estas jornadas y cómo puede hacerlo? Pues lo que son las ponencias y los talleres de IECU que tenemos el sábado por la tarde están abiertos a cualquier persona que quiera acudir. Está más enfocado a estudiantes, ¿no? Pero cualquier persona puede venir sin problema, son gratis, así que a los estudiantes les daremos un crédito por el número de horas. Así que nada, cualquiera que quiera venir, que nos pueden seguir en redes sociales, ahí está todo el formulario y las instrucciones para inscribirse, que es VpalitoPalitoPalitoYedi, ocho en romanos, y bueno, desde el Twitter de la delegación EPSE. Y nada, ya disfrutar de las jornadas. Claro que sí. Bueno, pues les recordamos que esta octava jornada estatal de Ingeniería Industrial se celebrará la semana que viene, del 23 al 26 de febrero, en la Universidad Miguel Hernández. Y nosotros le damos las gracias a Adrián Rodríguez Moreno, delegado de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche, de la Universidad Miguel Hernández, y Bárbara Espinosa, subdelegada del Grado en Ingeniería Eléctrica de la UMH. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti. A vosotros. Pasan cinco minutos de las dos de la tarde y seguimos con más noticias, porque las cinco universidades públicas valencianas se sumen a la convocatoria del Premio San Mori 2017. Com a parte de las suyas políticas de foment del plurilingüismo y la cultura autóctona, las cinco universidades públicas valencianas, entre las que se encuentra la Universidad Miguel Hernández, se sumen a la convocatoria del 14º concurso universitario de narrativa curta en valenciano Premio San Mori 2017. El concurso, organizado por la Fundación San Mori, está adresado a estudiantes de las universidades públicas valencianas. El término para presentar las obras será el 5 de marzo de 2017. Y además, el próximo 17 de febrero, o sea, hoy, ¿no?, tendrá lugar el macroevento... ¿El 17 de febrero? Es hoy, ¿no? Sí, 17 de febrero. Tendrá lugar el macroevento Futur, la primera Feria Universitaria de Turismo en Alicante, una jornada formada por varios eventos relacionados directamente con el turismo y que tratará sobre las nuevas tendencias turísticas actuales. Y dentro de esta feria, el sábado 18 de febrero, el director de la Escuela de Rock de la UMH y coordinador del Área Musical de esta universidad, Álvaro García del Castillo, impartirá la conferencia Música y Escena Alicantina como herramienta de promoción cultural y turística. El propio Álvaro García nos cuenta de qué se trata. Le escuchamos. Me llamaron para hablar un poco del papel de la música como un elemento de transmisión cultural. Entonces estaré dando una ponencia sobre música y escena alicantina como herramienta de promoción cultural y turística, pues cómo utilizar la música y, sobre todo, la escena y las bandas de Alicante. Y no solamente de Alicante, sino de los conciertos que se celebran en Alicante como una estrategia de promoción cultural y turística de la ciudad. La conferencia tendrá lugar mañana, 18 de febrero, a la una de la tarde, en el edificio Seneca, la antigua estación de autobuses de Alicante y la entrada será gratuita. Además, Álvaro García, director de la Escuela de Rock de esta universidad, nos cuenta cuáles son los próximos proyectos de esta iniciativa. Dentro de la Escuela de Rock intentamos durante todo el año ir haciendo diferentes actividades. De momento, en mayo, lo que sí que tendremos seguro serán las jornadas de rock que organizamos todos los años, donde invitamos a diferentes personajes importantes, ya sean periodistas, músicos o profesionales que trabajan en el sector de la música, para que den una visión a los estudiantes de periodismo y a cualquier persona que se quiera acercar sobre lo que se está haciendo a día de hoy en la escena musical nacional. Y además, un grupo de investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha participado en un trabajo internacional que defiende que el estudio del comportamiento es fundamental para entender el cerebro. Los resultados del estudio, que aboga por una revisión de las técnicas empleadas en la investigación en neurociencia, aparecen publicados en la revista Neuron. Después de realizar algo de deporte o actividad física, vienen las temidas agujetas, pero ¿sabemos exactamente qué son? Bueno, pues el profesor del área de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández, Sergio Sánchez, nos aclara esta duda. Las agujetas son lesiones microscópicas del tejido que envuelve a los músculos y a los tendones. Aparecen al realizar un ejercicio al que no estamos acostumbrados y generan una reacción inflamatoria local que produce dolor al cabo de unas horas cuando llega a irritar las fibras nerviosas. Pero son realmente un mecanismo de adaptación del cuerpo, ya que una vez desaparece el dolor, el tejido muscular afectado queda reforzado para soportar más carga o más peso. Sufrimos las agujetas cuando realizamos acciones musculares como las de frenado, a las que no estamos muy acostumbrados a hacer con una intensidad alta en el día a día. Las acciones de frenado obligan a que los músculos que están haciendo fuerza se estiren a la vez, como por ejemplo sucede en la parte anterior de los muslos al bajar las escaleras o en los brazos cuando sujetamos un peso y lo dejamos de nuevo en el suelo. Al contrario de lo que se cree, las agujetas no se quitan bebiendo agua con azúcar y limón, ni se deben a la formación de cristales de ningún tipo en el vientre muscular. Para prevenirlas, el ejercicio debe ser progresivo ya que aparecen por un esfuerzo no habitual y el remedio para mejorar la sensación del dolor es aplicar frío, masaje y sobre todo contraer la zona de forma suave. Bien, pues nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, viernes 17 de febrero de 2017. Nosotras volvemos el próximo lunes a las 2 de la tarde desde la sede de Saleses en el campus de Orihuela de esta universidad. Hasta entonces. ¡Gracias!